Así es gente hemos llegado por fin a la Ciudad de México. Antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México CDMX para ser exactos. Acabamos de aterrizar después de dos horas y media de vuelo. Nos esperan un fin de semana muy muy padre. Vamos a ir a Utherin, una convención de youtubers que se va a hacer en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Aquí estoy con Carlos, que está hablando con teléfono, más que interrumpirlo. Ahorita nos vamos a ir al hotel, tenemos que desayunar porque la verdad es que me muero de hambre. Muero de sueño pero también muero de hambre. No podemos entrar todavía al hotel pues porque es muy temprano, son las media y media de la mañana. Plano madrugamos para llegar aquí, pero pues nos espera unos días muy ajetreados, muy ocupados, así que comencemos esta travesía aquí en la Ciudad de México. Let's go! Y por fin llegamos aquí al Heaton porque al parecer aquí nos quedamos de ver con mi madre hermosa. También era una de mis ganas de venir aquí a la Ciudad de México porque me voy a encontrar ahorita con mi mamá. Después de cuatro meses de no verla, así es, desde las vacaciones de diciembre que no la veo, ya tengo ganas, estoy emocionado, estoy contento. Imaginen si está sin su mamá cuatro meses, está canijo, ¿no? El reencuentro con mi madre querida mami. No importa la distancia, el rumbo encontraré. Voy a llorar gente, voy a llorar. Y bueno gente seguimos aquí con nuestra travesía en la Ciudad de México, déjenme mostrarles un poquito lo que es el hotel, es donde nos estamos quedando, muy bonito. Saludos. Saludos. Ahorita nos vamos a ir al Museo de Cera, a hacer un pequeño reportaje. Y es el primer día, para que vean que trabajamos desde el primer día, vean nada más la vista que tenemos aquí al salir del hotel. Está muy bonito, mira aquí está Navarra, Navarra, el restaurante, salimos acá y ya está la calle. ¿Qué tal gente? Después de estar caminando 10 cuadras este canijo me hizo caminar un montón. Fueron como 15, ni siquiera fue un día. 15 cuadras, muy mal de la cabeza, ni siquiera me avisaste. Hemos llegado gente, por fin llegamos a nuestra primer parada aquí en la Ciudad de México, que es el Museo de Cera. Qué bonito que se ve. Vamos a empezar a trabajar porque a eso dimos. Let's go. Charles, yo quería estar en el Museo de Cera, pero pues de visitante, ¿no qué hora me tienen aquí chambiando todo el día? ¿Qué onda gente? Y bueno ya estamos en el segundo día, hoy es Utherin, el día de hoy empieza Utherin. Hoy vamos a conocer a nuestros youtubers favoritos, aquí está mi mamá. Aquí está Carlos, se está preparando también con su laptop, ahí tiene todo lo necesario para que el día de hoy sea un éxito. Vean nada más la vista que tenemos aquí del hotel, vamos a ver si se puede abrir aquí. Vean nada más qué bonita la Ciudad de México. No les he enseñado el hotel, ¿verdad? Vamos a enseñarles el hotel. El cuarto. Aquí está la tele, una mesa, las dos camas y ya. Ya se acabó. Acceso VIP, como podemos ir. Estamos entrando a Utherin, gente. Utherin MX. Y bueno gente, ya estamos listos, tenemos nuestra credencial de prensa, como pueden ver aquí. Utherin MX, estamos listos para ti. Ahorita nos pasaron a los medios, a un saloncito que es como de Heineken, donde van a estar todos los medios, donde nos juntan. Para después de ahí pasamos a lo que es el área en donde van a estar todos los youtubers. Ahorita en unos minutitos vamos a empezar. Estoy un poco nervioso, estoy un poco ansioso. Pero yo creo que nos va muy muy bien con toda esta cobertura de Utherin MX. Música Estábamos en un concurso ahorita de Just Dance y me acabo de ganar un Xbox. Ganamos un concurso de dance, bueno de baile, y me gané un Xbox. Que chingón, ¿no? Se siente padre cuando ganas concursos. Y lo más padre es que al final las niñas eran quienes decidían, a través de aplausos y escándalo, quien era el ganador. Para sorpresa, ganó Edgar. ¿Qué tal? Qué buena onda. No, se la rifaron, neta. Qué bueno que gritaron a la gente, porque ni siquiera me conocen, pero me echaron porras. Y eso fue lo bonito del día de hoy, del día número uno, que me gané un Xbox. A ver, pasenle, 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 pasenle. Mi amor, ¿quién eres? Por aquí, ¿a quién tenemos? Tenemos aquí a este hombre mamado. ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar está. Edgar, pasenle por acá para ver este hombre. Día número dos de Ubering. Así es, aquí al lado de nosotros está un touribus. Muy bonito que vamos a poder disfrutar de él. El lunes, tengo entendido. Son aproximadamente las 11.20 de la mañana. Vamos a ver qué nos depara el día de ayer. Nos fue demasiado bien. Demasiado bueno para ser verdad. Y el día de hoy, esperemos que nos vaya aún mejor. Acabo de estar arriba en el escenario Puchicay. No me reviento. Es nada más la locura de las chicas. La gente está gritando, se está volviendo loca. Y bueno gente, llegamos al último día de Ubering. Así es, se va a terminar el día de hoy, domingo. Ya pasaron dos días en donde pudimos encontrarnos a muchos youtubers. Nos encontramos a muchas celebridades, cantantes. Disfrutamos de muchos shows, de encuentros increíbles. Y bueno, el día de hoy ya es el último, es el cierre. Y obviamente tenían que dejarlo mejor para el último. Por eso, el día de hoy vamos a ver a Yuya. Así es, a la Yuji, a la hermosa, a la preciosa. Te amo Yuya. Empezamos el día número 3 de Ubering. Como la traigas a lo que me huela, Ana. Gente, déjenme les comento, déjenme les cuento. Obviamente en este video les voy a poner un pedacito de lo que nos fue la entrevista. Pero nos encontramos a Yuya. Exactamente, pudimos hacerle una entrevista. Me tomé una foto con ella, con Yuya. Eres el amor de mi vida. El destino lo sabía. Y hoy te puso ante mí. Déjenme les enseño un poquito la entrevista que le hicimos. Se los juro que no puedo creer, no es mi sueño hecho realidad haberme encontrado a Yuya. Agarró mi celular, ella agarró mi celular y nos tomamos la foto. O sea, nos tomamos una selfie juntos. Yuya y yo. Yo y Yuya. ¿Pueden creerlo? Nuestro viaje a la Ciudad de México ha llegado a su final. Estamos a escasas horas de irnos al aeropuerto. De irnos de esta hermosa, contaminada y preciosa ciudad. Nos has dado mucho, Distrito Federal. Digo, Ciudad de México. Y tenemos que volver. En lo personal, yo voy a volver. ¿Van a volver? Sí. Bueno, tú te vas a caer aquí, mamá. ¿Y tú, Plina? Sí. ¿Y tú, Carlos? ¿Tú si regresas también? Sí. Perfecto. Hashtag regresamos a Ciudad de México. Estamos en uno de los monumentos, no monumentos, edificios más importantes de la Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes. Cada que vengo y cada que puedo estar aquí, enfrente de este gran palacio, me hace muy, muy padre. Vean nada más. Acabamos de comer. Acabamos de comer. Acabamos de comer. Aquí en Tambo, a su lejos. Muy famoso en la Ciudad de México. Gracias, tío. Ya nos vamos. Ya me he comido un pozole. Ya estoy listo para ir a solitar el camarillo. Y bueno, gente, hemos regresado a la realidad. Se acabó este gran viaje. Lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias. Net Noticias MX. Gracias a todas esas personas que nos apoyaron para poder ir hasta la Ciudad de México. Ayudering nada más. Y bueno, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden suscribirse. No olviden compartir el video. Y ya acabo de llegar a lo que es mi trabajo aquí en Net Noticias MX. Y bueno, yo me despido. Yo soy Edgar Ramírez. Y los veo hasta el próximo video. Bye.